Los beneficiarios accederán al Seguro Único de Salud solo mediante los nosocomios de primer nivel, así la atención sea simple o compleja, para que de esa manera se evite el colapso de los hospitales especializados, es decir, los de tercer nivel. A continuación, le presentamos las diferencias entre primer, segundo y tercer nivel, además de su atención. Primer nivel se constituye en la puerta principal para ser atendido en todo el sistema de salud. La salud es administrado por las alcaldías, solo cuenta con médicos generales para la atención de consultas y no hace procedimientos quirúrgicos, brinda atención ambulatoria y no hay internaciones. Es el de mayor cobertura, pero atiende casos de menor complejidad. La atención se centra en enfermedades comunes desde un resfrío, diarreas, heridas leves, mordeduras, entre otros, además de la administración de vacunas. En este nivel se debe resolver el 80% de las enfermedades más frecuentes. Segundo nivel, recibe pacientes derivados del primer nivel debido a que estos tienen un cuadro de salud más complicado. También dependen de las alcaldías. Presta servicios de medicina interna, pediatría, ginecobstetricia, cirugía general, partos y cirugía simples. Posee un mínimo de cuatro especialidades, anestesiología, cirugía, ginecología y medicina interna. Cuenta con laboratorio para los exámenes básicos de sangre, orina y materia fecal. Tiene el servicio de emergencia las 24 horas. En este nivel se resuelve el 15% de enfermedades más comunes. Tercer nivel, son hospitales que tienen equipos de alta complejidad para la atención de problemas de salud que requieren mayor tecnología y mayor especialidad. Llegan pacientes derivados del primero o segundo nivel. Los afiliados al Sistema Único de Salud no serán atendidos si no portan su transferencia. Cuentan con servicios de internación, cirugía, clínica médica, especialidades quirúrgicas específicas, traumatología, neurocirugía, cirugía cardiovascular, oncología y otros. Realizan estudios complementarios en más complejos. Se cuenta con una unidad de terapia intensiva. En este nivel se resuelve el 5% de las enfermedades más complejas. Después de realizar esta diferenciación, que por supuesto es importante, les recordamos que el registro va a ser permanente en el primer nivel y que Bolivia cuenta además con 3.265 centros de salud quienes están preparados ya para la inscripción y registro al Sistema Único de Salud Universal y Gratuito. Además, organizaciones sociales se declaran en emergencia apoyando el sistema de salud quienes señalan que van a defender el seguro de forma pacífica. Para la implementación del Sistema Único de Salud en el país se cuenta con más de 3.200 establecimientos de salud, de los cuales 3.090 son de primer nivel, 56 de segundo nivel y 35 de tercer nivel, donde se fortalecerán los recursos y el equipamiento para la atención médica gratuita a través del Sistema Único de Salud. Tenemos en promedio 3.200 establecimientos de salud. Como 3.090 más o menos tenemos que son de primer nivel, 56 de segundo y aproximadamente 35 de tercer nivel. Entonces todo eso nosotros lo vamos a fortalecer. Eso es, ahí es donde se va a dar atención a la gente. La gente va a ir, se va a atender ahí. Primero, segundo y tercer nivel. Eso para que me logren entender. No tenemos nada que ver con los asegurados. No tienen por qué preocuparse ellos. ¿Por qué? Porque sus médicos, sus equipos, su infraestructura es para ellos. Ahí no entramos nosotros. Nosotros estamos en el otro lado. Ante las amenazas del Colegio Médico de llevar adelante un paro de 72 horas en contra de la implementación del Sistema Único de Salud, la Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Ciza manifestó que se declaran en emergencia, señalando que defenderán de forma pacífica la implementación de un seguro de salud gratuito para la población boliviana. Y que avisaremos a la población boliviana que qué día vamos a empezar con ese gran apoyo a la población boliviana en el Sistema Único de Salud. Eso va a ser a la cabeza de nuestro presidente Evo Marela Saima, a la cabeza del ministro Salud y también a la cabeza de la Central Obra Boliviana y las organizaciones que hemos trabajado todo con Alcán y Pacto de Unidad. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos ahí preparados. El Ministerio de Salud convocó al Colegio Médico de Bolivia a retomar el diálogo el día miércoles 26 de diciembre para dilucidar las observaciones que tienen los galenos sobre la implementación del Sistema Único de Salud que inicia desde el mes de enero de la gestión 2019. Por ello, las organizaciones sociales además piden a los galenos puedan sugerir propuestas para la implementación de dicho seguro. No estamos con ninguna confrontación, sí estamos alerta de cualquier manera que alguien ataque, que alguien aparezca con temas violentos y siempre vamos a responder con la ideología, no solamente a golpe, nosotros no somos lo mismo para defender con los palos ni con ellos pateando edificios del Estado boliviano. Y nosotros siempre vamos a explicar al país con el sentimiento que hemos venido luchando para defender la dignidad de Bolivia.